El ligado del Padre Hurtado sigue vivo, inspirando a transformar la sociedad desde un sentido social profundo y urgente. Hoy te presentamos Diálogos Hurtadianos, una metodología lúdica y participativa, donde a través de un juego de cartas se reflexiona sobre el pensamiento social del Padre Hurtado. Los Diálogos Hurtadianos muestran la vigencia del pensamiento de San Alberto Hurtado y cómo se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo cambios reales en la sociedad. Esta iniciativa despierta en los participantes una competencia clave, El sentido social, capacidad esencial para crear un mundo más justo y solidario. Familias, parroquias y todo tipo de instituciones son espacios ideales para desarrollar el sentido social mediante Diálogos Hurtadianos. Todos pueden ser parte de esta transformación. Al implementar Diálogos Hurtadianos, las comunidades fomentan la confianza, la empatía y el diálogo, elementos cruciales para el desarrollo de una mejor sociedad. Diálogos Hurtadianos puede ser implementado en cualquier lugar, contribuyendo al despertar del sentido social y a la construcción de una sociedad más justa. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu institución o comunidad si despertara en el sentido social? Contáctanos hoy y sé parte de Diálogos Hurtadianos. Visita www.padrealbertohurtado.cl y síguenos en redes sociales. Te esperamos para construir juntos un futuro mejor.